Me desayuno con las noticias Es un espluendo en el baño Y ante mi asombro El agua como un río corrió Lo dejo todo, voy a vestirme Que en el apuro pierdo un tazón No perdiste de mi vestido No puede ser mi día peor Haz tú lo que es tu problema Haz tú lo que era con la presión Dice una voz en la radio Tengan paciencia Que todo va a ser en solución Haz tú lo que era con tu tormento Haz tú lo que era con la tensión Tome las cosas con calma No se entristezca Mañana será un día mejor Tengo a la calle, voy retrasada Me rigo al auto, no quiero andar Llamo al servicio de taxis Pero no llega En fin, que no voy a trabajar Bajo la puerta Tengo una carta Desde el vecino me remató Porque mi perro Y así lo matan No puedo ser mi día peor Haz tú lo que era con tus problemas Haz tú lo que era con la presión Dice una voz en la radio Tenga paciencia Que todo va a tener solución Haz tú lo que era con tu tormento Haz tú lo que era con la tensión Tome las cosas con calma No se entristezca Mañana será un día mejor Haz tú lo que era con la tensión Mañana será un día mejor Haz tú lo que era con tus problemas Haz tú lo que era con la tensión Dice una voz en la radio Lourdes Robles Haz tú lo que era con la tensión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!